Música Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí, de todas las noches fiestas De las oligas pasado mirando tu fotografía Y mi sol, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vuelve, que siento miedo Por de tu cuerpo no tengo nada Vuelve, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida tanto esperaba Música Seguro que sí Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos fundió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios y jamás me arrepiento Porque yo juré ser tu sol y te amaré Y ese amor que siento es eterno No me importa morir porque se quede de tu amor Resucitaré, lo siento en miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado con la ilusión De sentir siempre la tiendura que yo te di Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber que si es que nada te continúe Quiero saber que tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quieras que vuelvas ya Te contaré de mí De todas las noches que te lo solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!